La tala de árboles avanza de forma indiscriminada en el departamento de Chontales y ha causado ya que la mayoría de ríos desaparezcan en esa zona del país. Bueno, la problemática que presenta Chontales últimamente, y esto en general, porque muchos departamentos de Nicaragua, el despale, el despale, grandísimo ya los cerros, las quemas, las quemas que se hacen discriminadamente, que hacen los campesinos para preparar las tierras para las próximas producciones, ¿verdad? Bueno, los ríos, los ríos totalmente se han secado, muchos ríos. ¿Debería ser más de parte de las autoridades para reforestar Chontales? Sí, de parte de las autoridades sí debería haber en la agenda ese punto tan importante de cómo reforestar, reforestar las partes dañadas, y no solamente las partes dañadas, sino las partes donde existían los ríos, pues para ver qué se hace. ¿Se perdió aquel adagio de los ríos? Los ríos son de leche y las cuajadas son, las piedras son de cuajadas, todo eso se perdió en Chontales. Yo recuerdo que hace como 30 años, cuando yo fui por primera vez a Chontales, para la alfabetización, eso era grandísimo, aquellos ríos enormes, aquellas montañas verdes, todo eso desapareció. Otra problemática que enfrenta Juigalpa Chontales es el incremento del tráfico y que en las horas pico provoca atascos vehiculares en las principales vías de comunicación. Y Chontales como ciudad ha venido creciendo, también hay un parque vehicular bastante considerado. Cuando la calle principal, la carretera principal, conecta hasta el Rama, es un tráfico bastante grande, ha crecido. Los furgones que son los que trasladan las mercaderías que vienen del área de Centroamérica, que van hacia el Rama a descargar, inclusive lo que traen hacia Managua también y otros lugares de Centroamérica. Álvarez invitó a las autoridades de gobierno local y central a impulsar programas de desarrollo ambiental y vial en Juigalpa y municipios aledaños. Pablo López, Noticias 12